Por eso es un mal necesario Como el fulete pa'l sicario Como ladro en el barrio Yo necesito un polo de harío Por eso te estoy llamando Dije que un trago, pero llevo dos Ando borracho y llanto Se sigue la cabeza dando vueltas Se dicen que borracho nada cuenta Esa noche yo te di más de la cuenta Para que no tomes en cuenta Si mañana quiero llamar contesta Por que no hagamos de fiesta Alampano en tu rejito que reventa Y un regatón de los noventa Débeme el culo con mala venta Cree que la lleve al trope Es la sensación del bloque Cree que le meten, que el brinquee Le quiten, le explota Me pide que le lazo floque Ella ganta en un ticote Pero ella tira sin el lispán Con ese culote Ella no es lo que aparenta Se mantiene humilde Aunque brilla con la prenda Los burros le enseñaron Usa la asunto 40 No necesito ningún cabrón Que la defienda Quiero que me devuelva Esa noche fría Chingando y fumando hierba Necesito que me resuelva Ábreme la cancha Pa' que te la clave quemba Me pide la cabeza dando vueltas Se dicen que borracho nada cuenta Esa noche yo te di más de la cuenta Para que no tomes en cuenta Si mañana que yo llamar contesta Pa' que no hagamos de fiesta Me lamparon tu rejito que reventa Y un regatón de los noventa Muéveme el culo en cámara lenta Estás escuchando a DJ Fauti Me conguía Ja ¡Cantada! Tного Tne nos vemos en contra No 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 Gracias.